El análisis de la jornada con Fabio Cárdenas A puro pedal Espectacular ha salido la etapa reina de la Vuelta a Colombia que salió de mariquita terminando en el alto del sifón todo el día en ascenso, una etapa muy complicada varios premios de montaña pero estuvo muy emocionante para todos hay que destacar y resaltar el trabajo de los hombres de Petrolay todo el día estuvieron atacando no se quedaron quietos un segundo y lograron dejar a Rodrigo Contrero solo a Rodrigo el líder de la carrera el equipo 1 de Colombia se quedó sin compañeros y atacaba a Diego Camargo atacaba a Yorata Caicedo atacaba a Cristian Rico todos atacando el día de hoy bueno, al final ya en los últimos kilómetros pues el líder se recuperó con la ayuda también del gran trabajo del Team Sister Credito que hizo el día de hoy y le dieron captura a los del Team Petrolay y hubo un embalaje también emocionante la llegada entre Julián Cardona y Wilson Peña del Team Sister Credito que se queda con la victoria de la etapa reina y Rodrigo Contreras pudo mantener el liderato de la competencia pero fue espectacular el día de hoy esta etapa El análisis de la jornada con Fabio Cárdenas Apuro Pedal